Muy bien, me siento comprometida, creo que estamos empezando a agarrar un buen ritmo, creo que estamos todas muy comprometidas y creo que eso es lo importante. Primero que nada fue una experiencia inolvidable, creo que tanto Paola, Tepa y yo sabemos lo que representa estar allá y que en cada momento tenemos que ser un ejemplo para todas las que quieren aspirar a algo así, pero más para las que están en 18, que aspiran a lo mismo y a seguir jugando en primera. Colectivamente es regresar a donde merecemos estar, no solo pelear un boleto en los 8 que califican, sino estar mucho más arriba que eso y regresar a lo que es Atlas y estar peleando por más. Individuales creo que empezar a consolidarme en primera, empezar a tener más minutos y empezar a adaptarme a todos los cambios. Creo que es una experiencia que a nosotras nos conmueve, creo que todas sabemos quién es y eso es de mucha ayuda, confiamos en él y creo que es un proceso que nos vamos a ir adaptando. Se viene trabajando diferente a lo que estábamos acostumbrados a trabajar en este año y medio, entonces creo que es muy bien para el equipo y nosotras confiamos mucho en él. A la fiel le quiero decir que muchas gracias por su apoyo, que esperemos verlos ahí de nuevo, vamos a dar todo de nosotras para que disfrutan mucho el estar viéndonos.